Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Sir Auberlier, parte del podcast, el podcast de Transformers en español, y quiero hacerles una atenta invitación a que escuchen este y todos los viernes el podcast. Estaremos en vivo en Radio Juegos, Juguetes y Coleccionables. Así es, amigos, el podcast ya es un programa de radio por internet, ya no es solo el podcast. Entonces, ustedes podrán escucharnos este y todos los viernes en Radio Juegos, Juguetes y Coleccionables. Aquí abajo, no aquí, sino en la descripción del video, si no me vayan a querer revisar ahí, les voy a poner las ligas donde ustedes pueden escucharlo en su navegador y también pueden escucharlo en iTunes. Así es, estaremos transmitiendo de 9 de la noche a 11.30 de la noche. Así es, dos horas y media con sus amigos, el Conde Rodríguez Prime y su servidor Sir Auberlier. Y si se presenta, Prudencio, Brian, Castulo, Abdul, Maculen, Fajar y Miraikaya. Estaremos atendiendo, platicando sobre Transformers con sus ya conocidas secciones. Tendremos correo, tendremos chat en vivo vía Facebook. Entonces, estén ustedes al pendiente de eso en mi página de Auberlierto y en la página del podcast. Tendremos chat en vivo y estaremos con sus ya conocidas secciones, con sus personajes favoritos, noticias. Entonces, los esperamos en Radio Juegos, Juguetes y Coleccionables. Amigos, denle clic a la parte de abajo y los esperamos este viernes a las 9 de la noche hora de México. Acompáñenos y se van a divertir. Adiós. Adiós.